me he hecho cocinillas y ahora también mamá podéis utilizar chapata o pan duro que tengáis pan redondo lo que lo que haya por casa y le vamos a poner la base tomate si tenéis también salsa picante tomate frito queso jamón york y listo ponemos un poquito de tomate en la base de esto es como si hiciéramos una pizza igual lo he puesto en modo sándwich lo he puesto a precalentar un poquito y ahora lo vamos a meter aquí para que no me manche como lleva tomate le voy a poner en la base un poquito de papel en el tamaño x x l como veis caben tres trozos que son bastante grandes y vamos allá con ellos pasado ocho minutos y mirad pintaza han quedado espectaculares hasta pronto gocinillas 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 hasta pronto gocinillas